Hola, si te estarás preguntando por qué he estado subiendo videos únicamente de criaturas de Trevor Enderson, te lo voy a explicar en menos de 10 segundos. La razón es simple, me encantan, me fascina, me gustan las criaturas de Trevor Enderson. No sexualmente claro, pero ya ves cómo son las cosas. Y bueno, después de esta introducción, aquí los dejo con el video. Country Roat, ese es el nombre de esta criatura, con un aspecto simplemente aterrador. Como su nombre lo indica, la criatura Country Roat tiende a encontrarse en caminos o carreteras desolados o en bosques también. Aunque a veces puede salir a buscar comida dependiendo de cuánta hambre tenga, y no le importará si hay una o dos personas. Si yo te lo describiera rápidamente, diría que es una combinación de Siren Head, Slenderman y un perro con anemia. Aquí te voy a dar un dato curioso, y es que posiblemente Country Roat tenga la habilidad de cambiar de forma para así atraer a sus víctimas, especialmente humanos, y llevarlas a algún bosque donde no haya muchas personas para volver a su forma original. Y ya estando ahí, pues supongo que ya sabes lo que pasará. La historia de Country Roat empieza cuando una imagen de la criatura tomada en el bosque por una cámara de un vehículo circuló por internet. En esta imagen se muestra a una persona que obviamente estaba conduciendo y tomó la foto dentro de su vehículo. La criatura estaba mirando a la persona mientras cruzaba la carretera. Aquí podemos ver detalladamente a Country Roat, el cual parece que mide como 5 metros. Bueno, digo yo que 5 metros. En esta otra foto podemos ver a un hombre blanco frente al bosque, pero si notamos bien, este tiene una mano distinta a la que un humano debería de tener. Eso sugiere que ese no es un hombre normal, sino que es Country Roat disfrazado. Eso autenticaría la teoría de que él puede cambiar de forma. Se cree que Country Roat podría ser mucho más peligroso que Siren Head o la mayoría de los monstruos de Trevor Anderson, debido a su capacidad de disfrazarse como persona y ser increíblemente rápido. Posiblemente podría engañar a muchas personas y comérselas después. Sin embargo, no le gana a Cartoon Cat, que es actualmente el más peligroso de todos los monstruos. Y el hombre con la cara al revés tiene el puesto de ser el peor, no por ser el más malo, sino por su personalidad que es realmente un asco. Y bueno chicos, si te gustó el video bien, si no pues también, y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa.